en breve, pero yo voy a empezar, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, gracias también a EUDE por la oportunidad, como siempre, de hablar de mi tema favorito. Hoy, bueno, he hablado en EUDE en varias ocasiones de Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues mi comprensión del fenómeno ha ido evolucionando durante los últimos años y por eso, bueno, pues hoy quería darle un pequeño toque, una pequeña vuelta de tuerca para explicar Bitcoin desde la óptica de seguridad, ¿no? Es decir, que es un poco la óptica en la que más se ha basado los que yo creo que son Satoshi Nakamoto, ¿no? El grupo de personas y en especial una que se llama Nick Sago. Entonces, voy a explicar eso como breve introducción al asunto de las perspectivas de la ley Bitcoin en El Salvador. A continuación, voy a hablar también un poco del, digamos, del contexto de la ley, ¿no? En qué contexto se encuentra el país en lo que a Bitcoin se refiere, ¿verdad? Un poco de la ley en sí, sin tampoco entrar en muchos detalles. Creo que la ley de momento es muy escueta y que digamos, como decía en la entradilla, ¿no? En la presentación de la, en la introducción de la presentación que ha preparado EUDE, pues yo decía que el diablo está en los detalles, ¿no? Y iremos viendo cómo toda esta ley se va transformando en cosas concretas, ¿no? Luego hablaré de las luces, ¿no? De lo que ya sabemos que son luces en todo esto, en todo este, digamos, llamémosle proyecto o proyecto disruptivo, sin duda. También un poco lo que podríamos considerar las sombras por poner una contraparte. Y luego, finalmente, lo que a mí me parece más interesante, que son las, lo que yo llamo las luces ocultas, ¿no? Es decir, lo que para mí son luces que están un poco bajo el radar, ¿no? Y explicaré un poco por qué lo ve así, ¿no? Finalmente dejaremos un hueco para preguntas, ¿vale? Para que me podáis preguntar todas las cuestiones que se os pasen por la cabeza, ya sea en relación a la ley, en relación a las perspectivas en sí, o en relación a Bitcoin en particular, ¿no? Entonces, a mí este señor me fascina, ¿no? Yo os recomiendo buscarle, se llama Nick Samo, y es quien, en mi opinión, más probablemente sea Satoshi Nakamoto, ¿no? Este señor ha estudiado los orígenes del dinero durante, pues, prácticamente dos décadas. Es doctor en ciencias de la computación, doctor en derecho, o sea, tiene el currículum perfecto para haber hecho todo esto, ¿no? Y una de las conclusiones más interesantes de todos sus estudios, y de forma muy resumida, porque ha escrito una barbaridad y hay un montón de cosas al respecto, es que el dinero, al contrario de lo que podría parecer a simple vista, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, pues, a utilizar el dinero para pequeños pagos, ¿verdad? Para nuestras transacciones periódicas, y sin embargo, lo que hemos aprendido, sin embargo, gracias a este señor, lo que yo he aprendido, gracias a este señor, es que en las diferentes civilizaciones, y hablo de, digamos, restos arqueológicos de hace, a lo mejor, 70 y 80 mil años, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Todos estos restos arqueológicos se caracterizan porque las diferentes civilizaciones los fueron usando como una especie de seguro. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se utilizaba como una forma de almacenar valor. Es decir, si tú eras capaz de hacer un esfuerzo para encontrar bienes en la naturaleza, y que encontrar esos bienes o fabricarlos tuviese un coste, digamos, infalsificable, o sea, difícil de falsificar, porque si tú reconocieses ese bien, automáticamente dirías, esto ha costado esfuerzo hacerlo, ¿no? Entonces, vemos que las diferentes civilizaciones han ido utilizando todo este tipo de bienes como forma de almacenar su trabajo, ¿no? Y esto les permitía, digo, utilizarlo como un seguro en caso de que, por ejemplo, pues se quedasen sin caza, se quedasen sin cosecha, se quedasen, pues, o fuesen robados por la tribu de al lado, por ejemplo, ¿no? Hubiese una pequeña guerra entre las diferentes tribus. Ellos tenían formas de custodiar esta riqueza consigo mismo, ¿no? Y esto es un poco, muchas veces cuando pregunto, ¿cuál pensáis que es el origen de la joyería, no? Mucha gente me dice, no, pues es ornamental o es para mostrar estatus. Y esto es incorrecto, ¿no? Según los estudios, al menos según los estudios de este señor, según los estudios de este señor, la joyería surgió como una forma de poder custodiar este tipo de, llamémosle, coleccionables, ¿no? Con uno mismo, de tal forma que tú los pudieses transportar contigo y de forma que también los pudieses custodiar con mínimos costes, ¿no? Si tú quieres custodiar algo con mucha seguridad, pues la forma más segura de hacerlo es llevarlo contigo, ¿no? Y por eso la joyería, pues son básicamente cosas que te cuelgas de tu oreja, de tu cabeza, de tu cuello, de tus muñecas, de tus brazos, ¿verdad? De tus dedos, ¿no? Y ese es un poco el origen de la joyería, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos los que presento en la pantalla de diferentes hallazgos, ¿no? Arqueológicos. Y todos estos bienes se caracterizan, curiosamente, porque son duraderos, es decir, no se deterioran fácilmente, son difíciles de encontrar, difíciles de fabricar, es decir, escasos, ¿no? Tienen ese coste infalsificable que decía. Suelen ser de tamaños y formas homogéneas de forma que son bastante fungibles. Es decir, no hay una unidad que sea preferible a otra. Suelen ser muy homogéneas de tal forma que se puedan intercambiar fácilmente, ¿no? Y sean fáciles de reconocer también. Si son muy homogéneas, es muy fácil reconocer, ah, mira, esto es, por ejemplo, pues un cuerno de mamut, por ejemplo, o no una cosa así, ¿no? Entonces, en todos los casos que se han encontrado, tienen agujeros para ser enrollados en forma de collar o bien ellos mismos ya tienen forma de pulsera o anillo. De tal forma que, efectivamente, tal y como dicen las teorías de Nick Sabo, se pueden portar fácilmente en forma de joyería, ¿no? Y luego se caracterizan también porque están divididos en muchas unidades para que sea fácil pagar cosas pequeñas o bien cosas grandes a base de agregarlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Lo que nos dice, básicamente, es que estos mecanismos de ahorro en el largo plazo se caracterizan, al ser escasos, por una mínima inflación, por tener mínimos costes de mantenimiento, ¿no? Al portarlo contigo mismo, pues no tienes que llevar a cabo ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Básicamente lo llevas colgado de la oreja y no tiene para ti ningún coste de mantenimiento, idealmente, ¿no? Tienen un mínimo deterioro gracias a esa durabilidad y tienen un mínimo riesgo de contrapartida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son activos reales, ¿no? Es decir, si yo, si nosotros ahora, por ejemplo, una silla, pues, por ejemplo, una silla es un activo real. ¿Por qué? Porque nadie tiene que cumplir una obligación para que una silla tenga valor, ¿no? Es útil, ¿no? Sabemos la utilidad, conocemos la utilidad de una silla y nadie tiene que cumplir una obligación. Mientras que, por contra, una acción de una empresa o un bono siempre existe una contraparte y, por lo tanto, existe el riesgo de que esa contraparte no cumpla su obligación, ¿vale? Y que, por lo tanto, pues, el valor de ese activo financiero baje por ese riesgo de contrapartida, ¿no? Y luego, se caracterizan también por la alta malotabilidad en el caso de Bitcoin. Es decir, Bitcoin cumple todas estas propiedades que he mencionado. ¿Por qué? Porque es duradero, porque no se pueden cambiar las transacciones que se graban en los bloques y no voy a entrar en detalles técnicos, pero si queréis, al final, me podéis hacer las preguntas que queráis. Tienen mínimos costes de mantenimiento porque mantener Bitcoin contigo es básicamente lo mismo que mantener una contraseña, ¿no? Y si tú adoptas las correctas medidas de seguridad, pues, lo puedes hacer tú solo, ¿no? Si luego, si por contra, pues, quieres hacerlo a nivel institucional y eres un fondo de inversión o una empresa grande con una importante tesorería, pues, existen servicios como el que veis que tengo el logo ahí, que es ProSegurCripto, ¿no? Que es un cliente mío. Luego, el riesgo de contrapartida en el caso de Bitcoin es la parte más fascinante porque Bitcoin no lo controla nadie, ¿no? Es decir, Bitcoin funciona sencillamente porque diferentes agentes, tanto desarrolladores como los usuarios como los mineros, trabajan para Bitcoin, pero no por tener que cumplir una obligación contractual, sino que lo hacen motu proprio, ¿no? Es decir, lo hacen porque ganan dinero con ello o bien porque protegen su patrimonio en Bitcoin, de tal forma que no constituye una obligación para nadie. Por lo tanto, el riesgo de contrapartida en el caso de Bitcoin es mínimo, ¿no? Es decir, en este caso a mí me gusta, por esta cuestión a mí me gusta decir que Bitcoin en realidad es como una cosa, ¿no? Es decir, es como esa silla que yo decía, ¿no? No es un activo financiero. Si nos ponemos rigurosos, yo creo que Bitcoin se parece más a un activo real, ¿de acuerdo? Y esto es lo verdaderamente revolucionario, convertir software en un activo real, ¿no? Lo más parecido al oro, digamos. Entonces, ¿para qué es ideal Bitcoin? Bitcoin es ideal para ahorrar en suficientemente largos periodos de tiempo, por este motivo, precisamente porque al tener esa mínima inflación, esos mínimos costes de mantenimiento, ese deterioro, mínimo riesgo de contrapartida, pero también muy alta volatilidad, significa que en periodos muy cortos de tiempo pues poseer este activo, pues es arriesgado, ¿no? No es una buena idea porque el precio se puede caer y se puede volver a aumentar y creo que esta situación de alta volatilidad va a continuar bastantes años, ¿no? Mientras todavía se esté descubriendo el precio de Bitcoin, ¿no? Porque es un activo tan nuevo que todavía el mercado lo está descubriendo y por lo tanto tenemos por este motivo alta volatilidad, ¿no? Pero en largos periodos de tiempo y cuando digo largos, hablo sobre todo de, digamos, de alrededor de tres o cuatro años, sí que a partir de tres o cuatro años sí que es una buena idea poseer Bitcoin porque la volatilidad ya te da un poco igual, ¿no? Porque siempre tiende a crecer en precio, ¿no? Y el motivo es porque cada cuatro años se produce lo que se conoce como el halving, ¿no? Es decir, se produce una disminución en la oferta monetaria de Bitcoin o lo que es lo mismo, disminuye la inflación, ¿no? Entonces cada cuatro años vemos una disminución de la inflación muy radical, ¿no? Lo que básicamente sería una especie de shock de la oferta de Bitcoin y esto lo que provoca es que pues tengamos de repente shocks en el precio también, ¿no? Es decir, siempre ha ocurrido que tras un halving pocos meses después se produce casi como que se seca la oferta de Bitcoin en los mercados, ¿no? Y automáticamente en cuanto se seca el precio se empieza a disparar de una forma totalmente alocada, ¿no? Como ha ocurrido durante los últimos pues digamos 10 meses más o menos, ¿no? Y recordad que el halving fue el año pasado, ¿no? Entonces esto es un poco la tesis de Bitcoin. Ser la forma más barata y segura y cuando hablo de segura hablo de riesgo porque el riesgo de que Bitcoin digamos se vaya al traste es en mi opinión enormemente bajo, ¿vale? Pero esto no es lo mismo que volatilidad porque mucha gente confunde riesgo con volatilidad. Esto no es lo mismo, ¿vale? Entonces, Bitcoin es la forma más barata y segura de trasladar valor en el tiempo durante periodos todavía largos pero que se va reduciendo poco a poco a medida que disminuye su volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo Camoe, es decir que Bitcoin tenga posibilidades de convertirse en un medio de intercambio generalmente aceptado que es la definición de Camoe en inglés ese es otro tema, ¿no? Porque en mi opinión es difícil que Bitcoin llegue a adquirir la suficiente estabilidad como para que nos permita hacer los pequeños pagos, ¿no? Que nos permiten, pues, hoy en día el euro, el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto afecta, lo menciono porque afecta a lo que es la adopción de Bitcoin en El Salvador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto, no? De la adopción de Bitcoin en El Salvador Básicamente El contexto es que El Salvador es un país en el que alrededor del 70% de la población no tiene acceso a servicios bancarios, ¿no? Entonces, hay problemas de violencia organizada, ¿no? Más que generalizada, quería decir, organizada, ¿no? Y, por ejemplo, en relación con lo que son los servicios de remesas se producen, hay problemas de extorsión, ¿no? Es decir, las personas que tienen que ir a recoger remesas a una oficina de, por ejemplo, Western Union pues lo que tienen que hacer es llevar a cabo un viaje y en el camino, pues, pueden tener problemas y se encuentran, pues, con una banda organizada que, bueno, pues pueda extorsionarles y pedirles, pues, la típica mordida, ¿no? Las remesas en El Salvador suponen un importante porcentaje del PIB, ¿no? Hay cifras variadas y por eso no quiero dar ninguna aproximación pero es una cifra importante en todo caso, ¿no? Y el dólar hoy en día es una economía dolarizada, ¿verdad? Y es extensivo el uso del efectivo en todo tipo de transacciones, legales e ilegales, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de la ley, no? Como decía al principio hay que ir monitorizando el tipo de medidas concretas en las que se traducirá porque la ley en sí es muy corta es muy escueta, ¿no? Ya se han publicado algunas medidas más concretas pero todavía faltan muchas cosas por definir, ¿no? Ahora bien, ya sabemos varias cosas, ¿no? Sabemos que el gobierno de El Salvador no tiene intención de sustituir al dólar como moneda oficial del país, ¿no? Sencillamente, lo que va a permitir es que Bitcoin, un pago en Bitcoin digamos que resuelva o liquide obligaciones contractuales, ¿no? Es decir, que tenga estatus de moneda legal, ¿verdad? El dólar va a seguir siendo la unidad de cuenta es decir, la forma en la que los salvadoreños van a seguir poniéndole precios a las cosas, ¿no? La norma que se ha publicado ya promueve las transacciones en Bitcoin y su convertibilidad inmediata y automática en dólares, ¿vale? La wallet oficial que se llama Chivo Wallet permitirá la convertibilidad en ambas direcciones, ¿no? De Bitcoin a dólar y de dólar a Bitcoin Entonces, claro, esto tiene esta convertibilidad asegurada significa que el gobierno tiene que establecer un fondo de fideicomiso para que siempre haya liquidez para dar, digamos, respuesta a la demanda, ¿no? De nuevos Bitcoins o la demanda de nuevos dólares y por lo tanto lo que el gobierno de El Salvador ha hecho es crear un fondo de 150 millones de dólares para garantizar esa convertibilidad y también para adoptar una serie de medidas que permitan estimular el uso de Bitcoin, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que han hecho ha sido comprar ya hace pocas semanas hasta 700 Bitcoins y que ahora mismo pues al cambio son alrededor de 37 millones de dólares Básicamente supone que se han apreciado ya un 35% respecto al precio de compra Así que de momento de momento, insisto porque esto es tan volátil que mañana se puede pegar un castañazo de momento les está saliendo bastante bien, ¿no? La formación El wallet oficial Chivo va a convivir con otras alternativas Chivo va a ser o ya es gratuito mientras que otras alternativas pues podrán ofrecer otro tipo de servicios o funcionalidades ya con pago, ¿no? Con cobro por las comisiones ¿No? El gobierno también va a proveer bueno, ya ha empezado a proveer información a los ciudadanos para explicarles pues las bondades y los requisitos y las, digamos las cosas que deben saber los salvadoreños para poder utilizar Bitcoin con garantías es obligatorio aceptar Bitcoin para cualquier establecimiento salvo que bueno, pues haya problemas de implementación de alguna de las soluciones y esto obviamente significa que habrá muchos establecimientos que pues por tener limitados medios no serán capaces de adoptar pues por ejemplo un punto de venta ¿No? en Bitcoin y por lo tanto pues ese tipo de establecimientos y de negocios estarán exentos ¿No? Pero otros en general la idea es que sean capaces de cobrar a cualquier persona que quiera pagar en Bitcoin ¿No? Este es un poco la ley pero insisto es pronto hay que ver ir viendo poco a poco cómo esto se va convirtiendo en realidad ¿No? Y iremos viendo Bueno yo si estáis en Twitter os recomiendo seguir la cuenta del presidente del Salvador porque me vais a perder pero es que es como divertido es como un presidente muy atípico ¿No? Entonces este señor está tomando una serie de medidas y está como comentando casi en directo pues todo lo que está ocurriendo ¿No? Entonces ¿Cuáles son las luces de todo este proceso en mi opinión? Digamos lo que son las luces evidentes ¿No? Las luces más evidentes es que en casi unas pocas semanas hay más gente en el Salvador con acceso a servicios bancarios no quiero decir bancarios sino financieros online o móvil basados en Bitcoin que lo que la banca tradicional ha conseguido en muchos años ¿No? Es esperable que todo eso que yo he comentado de la extorsión alrededor de las remesas pues sufra porque es mucho más fácil enviar remesas con este tipo de aplicaciones ¿No? Otro desarrollo interesante y evidentemente interesante es el aprovechamiento de fuentes de energía que a día de hoy están todavía desperdiciadas como por ejemplo la energía geotérmica ¿No? Que es muy abundante en El Salvador ¿No? Y esto pues está permitiendo pues lo que este señor comenta en su cuenta de Twitter de forma como bastante poco ortodoxa para un presidente ¿Verdad? Y entonces han empezado ya a utilizar esa energía para minar los primeros bitcoins propiedad del estado salvadoreño ¿No? ¿Cuáles son las sombras? Pues como 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 explica Catering ¿Verdad? Dices que no se ha explicado correctamente estoy totalmente de acuerdo ¿No? Es decir está por ver el éxito de los esfuerzos de promoción ¿No? Si tú te encuentras si adoptas una especie de proyecto que es enormemente disruptivo enormemente agresivo ¿No? Y sobre todo en un espacio de tiempo muy corto a una población que digamos que no no tenía conocimiento de todo esto como le ocurre al 99,99% de la población mundial pues claro te encuentras por una parte importante oposición política por otra parte pues el riesgo de que verdaderamente no se vean claros resultados ¿Verdad? Tampoco está claro en todo el articulado de la ley en mi opinión quién asume el riesgo del tipo de cambio del fondo establecido ¿No? Es decir el fondo ese de 150 millones de dólares que yo he comentado lo está bajo el gobierno digamos de Bandesal que es el Banco de Desarrollo de El Salvador ¿No? Entonces no está claro quién corre con el tipo de riesgo de cambio entonces de alguna forma mientras eso no esté claro en mi opinión lo que lo que ocurre es que un poco este fondo es como una apuesta ¿No? A que Bitcoin se va a seguir revalorizando con lo cual pueden ocurrir dos cosas que si se hace bien puede salir muy bien ¿Vale? Me refiero en términos de revalorización pero que si sale mal porque no se haga una gestión correcta pues el batacazo puede ser importante ¿No? Y entonces no queda claro en el articulado de la ley quién es el responsable en última instancia de esto ¿No? Porque si es el Estado pues ya sabemos que en realidad el responsable en última instancia van a ser los ciudadanos salvadoreños que pagan impuestos ¿No? Y esto pues obviamente no es deseable ¿No? Luego está el problema de la penetración de Internet y de la telefonía móvil inteligente que está a la cola en Centroamérica y por lo tanto pues tampoco tampoco aparece como un indicador muy positivo para esa adopción digamos ¿No? Y luego claro hay una cosa que yo yo digamos que soy del mundillo este de Bitcoin y veo que mucha gente del mismo mundillo de Bitcoin no es consciente de que si Bitcoin es un mecanismo de ahorro en el largo plazo ¿No? He dicho tres o cuatro años por eso explicaba todo lo anterior es poco probable que los ciudadanos salvadoreños que en un alto porcentaje pues tienen ingresos bajos vayan a demandar o sea vayan a querer tener saldos de tesorería en un activo tan volátil ¿No? Es decir si tú tienes ingresos si tú tienes ingresos altos vas a tener un excedente de tesorería es decir vas a tener ahorros y por lo tanto demandarás un buen mecanismo de ahorro en el largo plazo como es Bitcoin ¿No? Pero si tú tienes ingresos bajos no tiene mucho sentido esperar que la gente lo vaya a adoptar de forma masiva ¿No? con el fin de ahorrar porque si apenas llegas a fin de mes tú vas a preferir tener saldos en una moneda que sea mucho más estable ¿No? Y en este sentido lo que yo creo es que la gente demandará más seguirá demandando más dólares que Bitcoin salvo en cosas como las remesas ¿Vale? Cosas como las remesas ¿No? ¿Vale? Esto es lo que acabo de comentar entonces digamos que Bitcoin es insisto muy bueno para periodos suficientemente largos de tiempo pero en periodos suficientemente cortos mientras la volatilidad siga siendo así a mí me parece un disparate ¿No? Y por eso es poco probable que los salvadoreños de forma voluntaria y mayoritariamente pues lo vayan demandando ¿No? Pero insisto eso para remesas es una aplicación pero luego muy probablemente lo convertirán en dólares para tener esa estabilidad ¿Vale? Muy corto Entonces ¿Cuáles son las luces ocultas? Y aquí es donde me parece más interesante todo esto ¿No? Y por eso yo quería comentarlo ¿No? El presidente Bukele ha hecho un poco de lo que he investigado pues ha tenido cierto o limitado éxito pero algo de éxito al fin y al cabo en la lucha contra el crimen organizado ¿No? Es decir se han visto según las estadísticas como el crimen organizado ha bajado ¿No? Entonces ¿Qué me dice a mí y todo esto ¿No? Y esto es obviamente entramos en el terreno especulativo ¿No? Pero esto a mí me viene a decir que si tú introduces un sistema financiero que requiere la identificación obligatoria porque la ley articula entre otras cosas que el Estado tendrá acceso directo a toda la información que custodien todo este tipo de empresas y wallets que de esto de de los usuarios ¿No? Entonces si si este sistema necesariamente debe estar perfectamente identificado esto significa que los salvadoreños que hasta ahora son o bien extorsionados o son víctimas del crimen organizado van a tener la posibilidad de tener sus fondos lo poco que sean de forma digital y esto significa que para poder utilizarlo las mafias van a tener que tener también ese sistema digital ¿Vale? Quizás no en el corto plazo porque insisto mucha gente va a seguir utilizando el dólar en efectivo ¿No? Pero si poco a poco esa adopción o los salvadoreños van viendo que tiene ventajas desde el punto de vista de la seguridad a mí me parece que no es descabellado esperar que poco a poco ese ese crimen organizado diga momento si queremos seguir con nuestro negocio ¿Verdad? Vamos a tener que adoptar esta tecnología ¿No? Y si queremos adoptarla en la tecnología que utilizan los salvadoreños nos vamos a tener que identificar ¿Vale? Y entonces básicamente en términos de seguridad insisto estamos en el terreno especulativo ¿No? Pero a mí me podría llegar a parecer una jugada maestra ¿Cuáles son mis digamos ¿Cuáles son mis reservas? Mis reservas es que yo no me fío de ningún político nunca ¿Vale? O sea nunca me fío de ningún político ni de España ni de El Salvador ni de ninguna parte Entonces esta es esta es la parte que yo digamos desearía ver ¿No? A mí me encantaría pensar que ese es un poco el objetivo de fondo ¿No? Del presidente Bukele pero claro esto es lo que a mí me gustaría y quizá soy demasiado bien pensado ¿No? Pero si esto fuese así verdaderamente podríamos estar hablando de una jugada maestra ¿No? Entonces tenemos que ver cómo se desenvuelve esto ¿No? Tenemos que ir monetarizándolo porque quizás vayan por ahí los tiros y si fuese así sería muy interesante ¿No? Pero también sería muy interesante si le juntamos el hecho y este sí que está digamos articulado en la ley de que el gobierno osamadureño está adoptando medidas para atraer el capital de la industria Bitcoin ¿No? Es decir no sólo a residentes es decir personas que tienen muchos Bitcoins ¿No? Más creo que piden algo así como tres Bitcoins y entonces ya te puedes mudar a El Salvador y ser residente ¿Verdad? Y como hay gente que compró Bitcoins pues hace mucho tiempo o bien que que bueno que tiene mucho dinero ya los tiene pues pueden pedir la residencia entonces si juntamos una jugada maestra en la que la seguridad puede mejorar si atraemos empresas emergentes de todo el mundo ¿No? que se están viendo digamos expulsadas por una regulación que es muy restrictiva ¿No? Pues en Europa vemos que salvo Alemania o Suiza el resto de países están siendo bastante restrictivos en Estados Unidos también entonces lo que estamos viendo es que si la regulación está siendo restrictiva muchas de esas empresas se plantean a dónde irse si de repente se abre una oportunidad en El Salvador y si efectivamente mejoran las posibilidades de que de que la seguridad y los problemas regulatorios pues sean problemáticos pues automáticamente podríamos tener una especie de inundación ¿No? de dinero de criptodinero digamos a El Salvador ¿No? Esta es un poco la versión que yo me hago en mi cabeza pero insisto no quiero yo no no defendería con mucho ahínco porque no me fío de ningún político insisto ¿Vale? pero quiero pensar que quizás dan unos tiros por ahí ¿No? Entonces obviamente el presidente no se va a dedicar a decir públicamente oye el objetivo de todo esto es acabar con el crimen organizado o disminuirlo ¿Verdad? Pero en cualquier caso me parece una buena una buena idea si fuese así ¿No? Entonces bien esto esto es insisto sería una jugada maestra sobre todo por lo que he comentado de que la regulación en mi opinión salvo los típicos países pues como Suiza como Singapur como algunos otros que son siempre como muy buenos en atraer el capital extranjero ¿Verdad? porque aportan seguridad jurídica si esta jugada fuese así pues insisto podría ser verdaderamente interesante ¿No? Interesante y geopolíticamente también porque fijaros que si automáticamente tenemos una jurisdicción soberana como El Salvador que permita a los ciudadanos de todo el mundo que tengan ese dinero o sea importantes saldos de tesorería en Bitcoin trasladarse a El Salvador generar puestos de trabajo riqueza etcétera yo por ejemplo con ProSegurCripto pues nosotros ya nos hemos planteado abrir una oficina allí ¿No? Pero es que ProSegurCripto es una de cientos de empresas del sector y las hay con muchísimo dinero entonces si la regulación se pone demasiado restrictiva tener una jurisdicción que permita todo esto en el mundo a mí me parece geopolíticamente hablando muy disruptivo muy 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 disruptivo ¿No? ¿Vale? Bueno entonces vamos a pasar a las a las preguntas no sé si quizás las podemos las puedo revisar ahora un segundito y si no las podéis ir escribiendo aquí ¿Verdad? La primera era sobre BNB Ethereum y SID bueno vamos a ver yo yo tengo una opinión muy contraria a todas las llamadas Alpcoins ¿No? diferentes a Bitcoin y el motivo es porque ninguna de estas criptomonedas ha sido diseñada con la seguridad como prioritaria ¿No? Es decir que y por lo tanto en todo este tipo de criptomonedas siempre hay o un fundador o un equipo fundador al mando ¿No? Que cosa que en Bitcoin no ocurre ¿No? El fundador desapareció del mapa y por ese motivo nadie lo controla ¿No? Sin embargo en todas las demás siempre existe un equipo fundador o una fundación ¿No? Esto que nos dice que desde el punto de vista de seguridad ese tipo de personas son un punto de único de fallo pero también un riesgo de contrapartida ¿No? Esas personas tienen salarios tienen obligaciones contractuales y por lo tanto si si el valor de la criptomoneda que nosotros tenemos depende del cumplimiento de una obligación contractual por parte de esas personas significa que no solo esas personas pueden dejar de cumplirlo sino que además pueden ser extorsionadas pues por un estado por ejemplo o que tenga interés en no perder la soberanía monetaria para precisamente cerrarlas ¿No? De hecho hay criptomonedas que incluso llegan a cerrarlas los desarrolladores cuando tienen problemas de seguridad ¿No? Esto que nos dice pues que son muy fáciles de parar ¿No? Sin embargo Bitcoin esto es mucho más complicado ¿No? Sería prácticamente imposible de parar y por ese motivo si lo que si de lo que estamos hablando es de un problema de seguridad como yo comentaba al principio ¿No? De básicamente de transferir riqueza en el largo plazo queremos tener certeza de que esa inflación de que ese deterioro y de que esos costes de mantenimiento van a ser son bajos hoy y también van a ser bajos dentro de unos años porque si se pueden modificar fácilmente por insisto por ese equipo fundador pues entonces no son seguras y si no son seguras pues no cumplen los requisitos que Nick Sabo y yo desde luego estoy de acuerdo con él debe cumplir un dinero para ser buen dinero ¿No? Eso es un poco mi opinión Vale sí Katherine bueno ya he comentado un poco lo que lo que antes el tema de de la formación a la población salvadoreña luego Luis nos dice ¿Tú tienes material sustantivo en una página web donde se puede encontrar toda la información de Bitcoin los pasos para invertir mis recursos? Pues sí resulta que sí yo tengo una newsletter y luego si eso se la paso a EUDE y EUDE os la puede pasar es una newsletter en la que yo básicamente tengo un curso sobre todo esto ¿No? y un montón de información ¿Vale? pero existen muchos recursos y yo no yo no vengo aquí a dar publicidad ¿Vale? yo lo que quiero decir es que existir existe un montón ¿Vale? pero vamos te puede pasar el mío y ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.